La personería del municipio de Arauca se reunió con la asociación de carromuleros que protestan en la plazoleta de la alcaldía para llegar a un acuerdo. Se realizará una mesa de trabajo con el alcalde de Arauca. Carlos, esta mañana estuve reunidos con varios de estas personas, con los propietarios de estos vehículos de tracción animal. Les hacía una solicitud respetuosa de poder entablar una mesa de diálogo con la administración municipal en cabeza del señor alcalde para poder llegar a algunos acuerdos. La situación es bastante difícil, ya hemos tenido varias reuniones con ellos frente a un comité que se creó según lo establece la norma y en los cuales se establecieron cuáles eran los términos que se iba a iniciar con el desmonte de estos vehículos de tracción animal. Hoy en día, todo el mundo sabe, todo conocemos de que se encuentra en debate la aprobación del superávit donde están varios proyectos, entre ellos el de las personas, propietarios de vehículos de tracción animal. El personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, dijo que se le solicitó al alcalde una mesa de diálogo con esta asociación. Lo que se planteó esta mañana o desde la personería que hemos realizado el acompañamiento es solicitarle al señor alcalde una mesa de diálogo donde podamos departir nuevamente los compromisos, donde podamos establecer fechas y de esta manera darle una solución a esta situación que es lamentable para la situación que se está viviendo por parte de ellos y a su vez también por los animales que se encuentran en el espacio público. La personería del municipio de Arauca busca que en la mesa de diálogos se llegue a un acuerdo y se levante la protesta. Bueno, inicialmente, Carlos, lo que nace de la personería es la mesa de diálogo, es llegar a un acuerdo frente a esta manifestación que estas personas están realizando y de allí pues tomar algunos compromisos que la alcaldía pues empecemos a debatir tanto por parte de los propietarios de los vehículos de tracción animal como la administración municipal y llegar a un consenso, un acuerdo, una mediación y con esta pues lograr el objetivo principal de poder levantar la protesta. El Ministerio Público solicitará que los animales sean llevados al coso municipal para evitar el maltrato animal. Sí, claro, una de las solicitudes que se van a hacer por parte del Ministerio Público es que los burros se lleven a un coso municipal donde pues van a estar allí de manera tranquila, van a estar en un espacio abierto y de allí poder pues mitigar esta situación que se presenta frente al maltrato animal que estamos vivenciando en este momento. Otra de las preocupaciones de la personería es que esta asociación de carromuleros se encuentra dividida. Ellos están divididos, hemos observado que se encuentran en una división, hay personas que aquí no están todos los carromuleros, hay unos que no están de acuerdo porque de alguna manera desde la personería cuando se creó el comité y nosotros hacemos parte de este comité pues hemos brindado las garantías. Lastimosamente lo que se ha presentado es que los compromisos no se han cumplido pues por el tema de que hasta la fecha pues desde que no se apruebe el superávit pues no podremos entrar a establecer términos precisos, fechas precisas de cuándo es que este proyecto entraría a favorecer a esta comunidad que no es al 100%, que ya ellos lo saben, lo conocen muy bien, pero que es una gran mayoría de los que se entran a beneficiar y esta decisión pues se tomaría según las edades de cada uno de estos propietarios. Al parecer en el transcurso de la semana se llevará a cabo la mesa de diálogos entre la Administración Municipal y los carromuleros.